Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los miembros y miembras de este canal en particular. Voy a anunciar una cosa en este vídeo, ¿vale? El horario de los live y cuando estaré con soldados mañana, aunque esté en Youtube, estaré con ellos, estoy con ellos todos los días, a todas horas, porque el servicio es 24 horas non-stop, eso no quiere decir que estemos 24 horas lanzando puestas, pero significa que hay que respetar también a la gente de América, por ejemplo, que durante la noche española ellos están en su tarde y a lo mejor quieren tener algún pronóstico también porque por la mañana ellos duermen, digámoslo así. Entonces, como mañana es la Copa del Rey y hay partidos que ya nos pillan ahí un poquito con el paso cambiado, voy a decir una cosa muy importante, ¿vale? Sobre cuándo voy a estar aquí mañana. Como a la hora de grabar este vídeo son las 11 y 37 de la noche y hay cuatro partidos que son a las 12 de la mañana, hemos tomado la decisión, creo que la más inteligente, de no hacer vídeo del Zamora Mallorca, Aro Deportivo Osasuna, Nastic Real Zaragoza y Ucan Murcia Mirandés, porque ya era muy precipitado. Pero eso sí, nosotros no somos Lepics, no faltamos el respeto a ninguna competición, a ninguna. Esto es una competición de máximo nivel, no quiero ver a Lepics pronosticando cuando haya unas semifinales o una final la Copa del Rey, y no porque lo diga yo, sino porque entonces será una falta de respeto al Zamora, al Mallorca, al Aro Deportivo, al Nastic, al Real Murcia, al Portualete, al Ebro, a la Ponferradina, al Rayo Maljadonda, al Tenerife, etc. O se hace desde el principio o no se hace. Y nosotros ya visteis que dimos muchos pronósticos o vídeos didácticos un poco de la ciudad, y hablando de las sorpresas que se podían dar, etc. Pues, como llegamos tarde ya para esos cuatro primeros vídeos, eso no quiere decir que vaya a haber vídeos en todos los partidos, por Dios, porque evidentemente es muy complicado, pero sí que vamos a hacer, para intentar dar cabida a todos los partidos, estos cuatro partidos van a ir a un live en YouTube. ¿Sabéis que en YouTube llevamos este mes de enero? ¿Vale? En YouTube no, perdón. Ahora mismo, a ver, a ver, a ver, os digo, ¿Cómo terminó ayer la cuenta? Que no me acuerdo. Ayer era más 36,895 y hoy ha acabado más 4. Es decir, más 40 unidades llevamos en 10 días. En live. Por lo tanto, también nos queremos dar la oportunidad de que conozcáis cómo funcionamos. Mañana haremos live de Copa del Rey, con todo el problema que tiene pronosticar Copa del Rey en directo, a las 12 de la mañana, con estos cuatro partidos. Sí, habéis oído bien, ¿eh? 40 unidades ganadas en 10 días. ¿Qué son 40 unidades? Si tu unidad son 10 euros, habrías ganado 400 euros en 10 días. Si estuvieras con nosotros, por 20 euros. Por 20 euros, ¿eh? Solo al mes. Y eso sí, si un mes sale rojo, el mes siguiente los tienes gratis. Decirme quién hace esto. Decírmelo. 40 unidades en 10 días y con el compromiso de que si un mes sale rojo, el mes siguiente lo tienes gratis. Y si has pagado un año, por ejemplo, se te da otro mes, por ese mes que ha sido rojo. El año pasado, tres meses rojos, nueve verdes en live. ¿Qué más se puede pedir? Pues, lo que decía. Como no faltamos el respeto a ninguna competición y consideramos que la Copa del Rey es la Copa del Fútbol Modesto. Los sueños de mucha gente que se ha partido la cara por intentar ser futbolista. Algo que creo que el Epics no conoce. La ilusión de salir en un canal de YouTube. La ilusión de que te vea tu familia en la tele. La ilusión de que hablen de ti en la radio. Que te nombre alguien. Pues, solo por eso, aquí me comprometo, aunque me tenga que quedar toda la puñetera noche, a sacar vídeos de todas las franjas horarias de mañana. De este sábado. Hablando de la ciudad, hablando de algún personaje histórico o hablando del partido. Porque, perdonadme, ¿en qué momento se va a hablar del Ebro durante el año? O de Portugaletes, si no es por una desgracia, o de Murcia, o de Yecla, o de Badajoz. Pues es una forma de fomentar el turismo también a estas ciudades. Es una forma también de ayudar a estas ciudades. Humildemente, desde un canal que tiene pocas visualizaciones, que tiene pocos suscriptores. Pero es una forma de ayudar. Y no de menospreciar. Que, repito, me lo veo venir cuando haya cuartos de final o semifinales. Y enfrentamientos entre equipos de primera. Se pondrá primero y dirá. Que estos son partidos de máximo nivel. No, no, la competición, si no tiene máximo nivel desde el principio, no hables de ella. Porque demostrarás una vez más, donde dije, digo, 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 mañana a partir de las 12 de la mañana, si no ocurre nada raro, un poquito antes, estaremos con el Zamora Mallorca, Aro Deportivo Sasuna. Ambos los estaremos narrando, si podemos, y Nastic, Ral Zaragoza y Ucan Murcia Mirandés. Estaremos atentos también a lo que va pasando por si hay algún live interesante para mencionaros. Si os queréis apuntar al live de soldados, ya sabéis, tenéis que buscarme en Telegram, arroba, Javibi, Youtube. 40 unidades en 10 días. Creo que huelgan las palabras. Un fuerte abrazo y viva la copa de su majestad, el rey. Hoy, siempre, 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 a mí me dicen, ¿qué prefieres, ganar la liga o la copa? Y digo, seguramente la liga. Pero yo soy muy british, yo soy muy inglés. A mí la copa que no me la toquen. Que no me la toquen, porque me duele en el alma la copa del rey. Me duele en el alma cuando pitan un himno extranjero o pitan el himno español. Me duele en el alma cuando el Barcelona se ha ausentado de un partido. Me duele en el alma todos los menosprecios que hace año tras año el Real Madrid a esta competición. O casi todos los años. Me duele en el alma que fuera doble partido. Y por eso creo que esta copa del rey se merece la oportunidad de, en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, salir y ser difundido. El que no lo haga, vaya él. Un fuerte abrazo y repito, viva la copa de su majestad, el rey. Hasta ahora.